Finalmente, y tal y como apuntaban todas las previsiones, se han cumplido las expectativas marcadas tras el periodo de avales y Pedro Sánchez se ha impuesto a Susana Díaz a nivel local, una victoria que refuerza en Ceuta la actual ejecutiva dirigida por Manuel Hernández, que en la mañana de este domingo anunciaba que su voto era para el secretario general. Sánchez ha obtenido 168 votos de la Federación Ceutí. En segunda posición ha quedado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con 72 votos. Díaz estaba respaldada por figuras como la miembro del Comité Federal, Sandra López, y el secretario general, José Antonio Carracao, que a última hora de la tarde del sábado publicaba una entrada en Facebook mostrando su repulsa hacia el que fuera secretario general de los socialistas hasta el pasado mes de octubre. Los socialistas esperan ahora reconstruir el partido y vencer al PP las próximas generales, tal y como apuntaba el secretario de Organización, Francisco Martín Chávez. ...de aurar esfuerzo para sacar nuestro partido adelante porque nuestros contingentes, es decir, ya tenemos las bases preparadas, es decir, vamos a tener las bases preparadas para echarle enfrente a nuestros adversarios, que no son los internos, sino los adversarios están externamente. ...es decir, vamos a ir en busca del PP para ganar las próximas elecciones y nuestro candidato general que salga a nivel federal será el próximo, esperemos que sea, como muchas veces digo y es nuestra ilusión, sea el próximo presidente del Gobierno. La tercera posición ha sido tal y como estaba previsto para Pachi López. El porcentaje de participación en la ciudad ha alcanzado el 71,5%. ...